mancame ahí te empezó a grabar bueno, estamos en contacto, en comunicación con Brian López Brian López es atleta es oriundo de la localidad de Humboldt que también por eso nos interesó hablar con él conocer un poquito de su historia pero sobre todo hacemos hincapié y Brian nos va a estar contando porque él es uno de los atletas que había quedado marginado en esta historia que se hizo conocida sobre todo también ganó mucha popularidad o mucho revuelo por lo que sucedió también con el influencer Santiago Maratea pero queríamos que nos cuente un poco el trasfondo de esta decisión por la cual el Enar en un primer momento se había comprometido a solventar el viaje de un montón de chicos, de un montón de atletas entre los que estaba incluido Brian y después a último momento esta lista se redujo drásticamente y él había sido uno de los perjudicados bueno Brian, primero antes que nada para la gente que no te conoce contanos cuántos años tenés sabemos que te dedicás al atletismo pero contanos específicamente a qué disciplina el atletismo y un poquito de tu historia también para que la gente te conozca bueno, primeramente he agradecido con vos Valentín por haberme contactado para hacerme esta nota bueno, yo me llamo Brian López soy de la localidad de Humboldt actualmente tengo 22 años hago atletismo y la prueba que hago en atletismo es salto en largo soy campeón nacional de mayores ya dos veces pero también tuve bastantes títulos nacionales en las categorías inferiores lo que sería U23, U20 y U18 bien, ¿hace mucho que te dedicás al salto en largo? yo arranqué en el 2014 arranqué directamente justo con salto en largo y 110 metros con vallas pero bueno, me fui tirando al largo porque la progresión que tuve en el largo fue mucho mejor y bueno, ya directamente me dediqué al salto en largo después también hice salto triple que me va muy bien pero mi prueba principal es el salto en largo bien, estaba leyendo un poquito también de tu historia por ahí vos si bien sos oriundo de la localidad de Humboldt hace un tiempito vivís en Santa Fe sí, sí estuve en Humboldt bueno, toda mi vida estuve en Humboldt hasta que terminé la secundaria en el 2016 y en el 2017 ya me mudé a Santa Fe así que desde el 2017 se puede decir que estoy viviendo en Santa Fe pero siempre vuelvo a mi pueblo porque allá tengo mi familia mis hermanos, mis hermanas así que siempre estoy yendo y viniendo seguro Brian, para empezar a hablar un poquito acerca de todo esto de lo que sucedió con el Enardigo primero contanos vos nos estás hablando desde Ecuador no, no, no todavía no viajamos viajamos el jueves a Ecuador están en Ezeiza a Ezeiza vamos el miércoles pero bueno como decías vos el equipo si bien ya estaba armado en un principio el sudamericano se iba a hacer acá en Buenos Aires pero bueno por motivos de lo que está pasando con la pandemia y eso se decidió pasarlo a Concepción del Uruguay pero finalmente se decidió no hacerlo en Argentina por lo tanto se dio a disposición para que otras sedes tomaran el sudamericano primeramente iba a tomarlo Brasil pero después también lo quería tomar Colombia y bueno y finalizó tomando la sede Ecuador en Guayaquil así que fue todo un un proceso largo es más el sudamericano se iba a hacer el 14 15 16 y también se tuvo que postergar la fecha porque bueno por esto de que no se decidía dónde iba a ser el sudamericano en qué sede así que cuando nos avisaron que se iba a hacer en Ecuador bueno el equipo ya estaba armado si bien se tuvo que digamos la cantidad que era eran 80 se tuvo que rebajar a 50 pero por costos el ENAR no nos en realidad el ENAR dijo que solamente podía pagar a 17 atletas así que los jefes de área de cada prueba tenían que reunirse y decidir qué atletas iban a ir a competir así que se armó un equipo de 17 personas y dos profesores y los demás quedamos incluidos que ya estábamos en la lista pero bueno como te dije antes el miércoles pasado tuvimos una reunión por Zoom con todos los dirigentes de la CADA de la Confederación Argentina de Atletismo y se nos anunció que solamente iban a ir esos 17 atletas que que ya habían hablado se ve el día anterior y se decidió por esos atletas y los demás quedamos excluidos pero en sí ya nos habían dicho que íbamos a ir pero bueno qué pasó ellos nos explicaron que el ENAR solamente podía pagar a 17 porque el costo era muy elevado a lo que al terminar la reunión de Zoom yo hablé con un chico Franco Florio que hace 100 metros y le propuse de hacer un grupo y ver si se podía hacer alguna movilización para contactar a alguien y nos pueda ayudar para pagar el vuelo que era lo único que necesitábamos porque de la estadía de la comida se encargaría de Ecuador la sede que hace el sudamericano entonces lo único que necesitamos era el transporte por lo tanto nos pusimos en campaña hicimos un grupo con todos los atletas que quedaron excluidos más los que iban y empezamos a hacer una campaña para ver dónde podíamos recaudar los fondos para pagar el avión bueno por suerte pudimos contactar con este chico Santiago Maratea que nos ayudó muchísimo en la difusión y por lo tanto pudimos juntar el dinero que era para pagar el avión y bueno ahora lo pudimos pagar así que vamos a estar viajando seguro es un monto muy alto el que tenían que pagar pero lo pudieron conseguir enseguida eso también es lo bueno sí en menos de 24 horas creo que lo conseguimos o sea que ya está confirmado no hay ningún problema van a viajar sí ya está confirmado por suerte y Brian vos me contabas que decías fuiste uno de los excluidos ¿qué sentiste en ese momento? porque por ahí uno se queda con la historia así por encima pero detrás de cada uno de ustedes hay un montón de esfuerzo y la decisión de que un día para el otro te digan de que no no viajás me imagino que habrá sido una desilusión muy grande y sí fue bastante duro porque se entrenó muchísimo ya desde el año pasado que fue que fue raro entrenar todos los días encerrado bueno a fin de año tuve un torneo internacional que fui a San Pablo a competir pero bueno me lesioné y ahí también fue duro volver a retomar de nuevo así que entrenar todo el verano recuperándome de una lesión también fue duro porque no podía entrenar al cien por cien y cuando pude volver a entrenar al cien por cien bueno empecé a evolucionar de nuevo competí mejoré ya como tres veces mi marca este año después llegaron los campeonatos los Grand Prix Sudamericanos me fue muy bien quedé en el podio después bueno a las dos semanas se hizo el campeonato nacional de mayores en el cual quedé primero así que eso ya me posicionó bien para entrar al equipo del Sudamericano semanas después como ya era el último evaluativo para el Sudamericano nos avisan del equipo que estábamos éramos equipo completo porque se hacía acá en Argentina pero bueno después ya estábamos con toda esa ilusión ya planificamos con mi entrenador hasta el día de la fecha del Sudamericano y veníamos entrenando muy bien y de la nada que te digan a que no vas sí fue una desilusión bastante grande así que por mi parte estuve muy triste yo creo que todos los del equipo todos los chicos del equipo se pusieron muy triste al enterarse de la noticia y bronca a la vez pero bueno por suerte nos pudimos tirar todo para el mismo lado y conseguir el dinero para poder pagar el avión y viajar sí que es bueno también recalcar esto la unión que tuvieron entre ustedes los excluidos pero también los que estaban ya incluidos y esta iniciativa que vos me contabas que tuviste con Franco que tuvo realmente un éxito muy grande y además todo el país se enteró del caso de ustedes que eso también es muy positivo sí 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 fue increíble porque nos pusimos de acuerdo en todo y tiramos para el mismo lado y cuando se hicieron las cosas bien salió todo bien por suerte así que contentísimos ahora seguro pero ahí estaba escuchando una nota que le habían hecho justamente a Franco y cada uno tiene objetivos diferentes algunos por ahí como se hablaba aspiran a clasificar a los olímpicos otros aspiran a conseguir medallas incluso también es importante también este torneo para poder tener becas cuál es tu caso cuál es tu caso tu objetivo particular y bueno imagínate es mi primer sudamericano de mayores nunca había ido a uno porque bueno por la categoría siempre fui a todos los torneos internacionales pero de mi categoría y yo creo que llegar a un sudamericano de mayor ya sería lo mejor a nivel nacional te estoy hablando porque van los mejores de Sudamérica pero en mi caso entrar a la final entre estar entre los ocho mejores entre los cinco mejores porque tengo muchas chances de estar entre los cinco mejores me coloca muy bien porque me dan buenos puntos para el ranking sudamericano y para el ranking mundial el año que viene hay mundiales de mayores por lo que bueno ahora como es el sistema este de puntos y por ranking a veces se tienen muchas posibilidades por eso al tener varios torneos y ir sumando varios puntos después en la sumatoria te cambia muchísimo en el ranking sudamericano o americano o del mundo entonces tenés muchas posibilidades de clasificar a un mundial a un juego olímpico está medio difícil porque ya estamos sobre la hora y y y no no como soy chico todavía me queda un camino para para llegar pero a un mundial o o a un panamericano que que son eventos muy importantes yo creo que sí puedo llegar hablando ahora en la actualidad así que estos puntos del sudamericano me sirven un montón claro sí sí lo que también la nota que escuchaba con Franco decía justamente eso es importante participar para sumar puntos y que te permiten también proyectarte a futuro como deportista Brian y como atleta te proyectas para llegar totalmente un juego olímpico una hora pero quizá más adelante te gusta todo lo que es el mundo del atleta sí sí obvio el objetivo yo creo a largo plazo de todo atleta es llegar a un juego olímpico así que sí sí es para donde tiramos pero bueno antes de llegar a un juego olímpico hay muchos pasos antes así que hay que ir despacio y sin apuro se me cortó la última reflexión sobre todo esto que pasó ¿me escuchás? se te escucha un poco cortado a ver habla a ver ¿me escuchás bien? sí ahí te escucho más o menos ¿se escucha? se escucha sí 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 no te quería hacer la última pregunta sí si me podías hacer una reflexión con Adri y más sabemos que la situación con lo que es el deporte amateur muchas veces se deja de lado se marginan ¿qué reflexión hace de todo esto que sucedió con ustedes? y bueno yo pienso que se debería dar un poco más de importancia porque cuando me descubrieron a mí me descubrieron como talento mi profesor que era Guillermo Charaviglio que él falleció el año pasado él me dijo el día que me conoció que era un talento y que tenía que seguir entrenando pero así como me encontró a mí debe haber muchísimos chicos más que capaz no tiene la posibilidad de una pista de atletismo o de entrenar en condiciones aptas y yo creo que que si tuvieran la suerte de tener un buen lugar donde entrenar entrenadores que estén al lado de él podría progresar mucho más lo que es el atletismo pero bueno escasea mucho acá en Santa Fe escasea mucho por ejemplo la única pista que hay es bueno la de Santa Fe del CAR y la de Rosario yo conozco mucha gente de Rafaela que hace atletismo que hay veces que tiene que viajar a entrenar una vez a la semana a Santa Fe y tiene que hacer 100 kilómetros ida y vuelta y eso es un montón es un montón de gastos para ellos y generalmente para los profesores que son los que los traen a entrenar pero yo creo que se debería hacer siempre lo digo que estaría bueno que haya como el CENAR que es un centro de alto rendimiento deportivo pero que se haga por lo menos cuatro o tres en todo el país tipo uno en el centro otro en el norte otro en el noroeste eso también estaría bueno porque me he alojado muchas veces en el CENAR y es tan bueno porque están todos los deportes en conjunto no solo atletismo y el ambiente está buenísimo para entrenar aparte que si un día tenés pesas tenés las pesas ahí al lado de donde te alojás si un día tenés pista tenés la pista ahí a 100 metros no sé si querés el kinesiólogo lo tenés ahí a 200 metros y eso está buenísimo y yo creo que eso ayuda muchísimo para que se pueda ir mejorando más rápido y a la vez te motiva muchísimo de pertenecer a algo así porque porque te sentís bien atendido sabés que que el profesor siempre va a estar ahí ayudándote en lo que sea si te pasa algo sabés que tenés médicos que van a estar ahí si tenés alguna lesión sabés que vas a poder tratarla tranquilamente con toda la con toda la tecnología que hay ahí así que bueno siempre dije eso de que se podría hacer varios centros de alto rendimiento pero en distintas partes porque conozco que gente que del cenar que vive no sé en tierra del fuego y capaz ya en tierra del fuego no hay una pista de atletismo o algo así y no solo atletismo también otros deportes pero bueno hay veces también que se hace muy difícil llevar a todos los chicos a un lugar porque por el lugar y el espacio así que eso seguro seguro bueno Brian te agradecemos muchísimo tu testimonio realmente nos pone muy contentos que un un volense un atleta aquí del departamento de las colonias pueda aspirar a este tipo de pueda participar a este tipo de torneos esperemos que les vaya de la mejor manera que el viaje les vaya que el viaje lo puedan llevar de la mejor manera y que a todos los atletas que participen les vaya de la mejor manera les estaremos haciendo fuerza desde acá dale genial muchísimas gracias Valentín muchas gracias gracias Gracias.